Manualidades Geli. Aprende y crea. Con cuerda puedes hacer bellas decoraciones para tu hogar. Idea 1. Precioso jarrón cubierto de cuerda. Esta es una forma genial de renovar cualquier jarrón. Además es una manualidad preciosa con la que puedes hacer regalos o incluso vender. Idea 2. Lámpara en forma de esfera. La cuerda es un material ideal para hacer manualidades como esta lámpara. Todo lo que tienes que hacer es utilizar un globo como molde y pegamento blanco en la cuerda. Idea 3. Haz algo elegante con un espejo. Transforma un simple espejo en una decoración elegante y muy hermosa con un marco en dos tonos como este. Idea 4. Corta servilletas rústicos. Añade un toque rústico muy lindo a tu mesa con esta manualidad tan sencilla de hacer. Y que da como resultado unos porta servilletas únicos. Idea 5. Haz este precioso proyecto para tu hogar. Este es un gran proyecto para hacer y decorar tu hogar. De una forma muy original con unas lámparas preciosas. Idea 6. Corona hecha con cuerda y conchas de mar. Así de fácil será hacer una corona decorativa muy linda y original para colocar en cualquier parte de tu hogar. Idea 7. Macetas para suculentas de latas y cuerda. Las suculentas son unas plantas perfectas para decorar tu hogar y además puedes complementarlas con macetas preciosas y económicas como estas. Idea 8. Portabelas de copas y cuerdas. Si quieres hacer tus propios adornos originales, esta es una gran idea que podrás aplicar tú misma sin gastar demasiado dinero. Idea 9. Adorno de estrella. Sigue este sencillo paso a paso y podrás hacer un precioso adorno para colgar en cualquier parte de tu hogar. Además puedes darle la forma que quieras. Idea 10. Maceta hecha con una papelera y cuerda. Toma cualquier papelera o balde y con cuerda podrás transformarla en una maceta increíble para decorar tu hogar. Idea 11. Haz una preciosa cabecera para tu cama. Con tubos y cuerda podrás hacer tu propia cabecera sin gastar demasiado dinero. Puedes pintar los tubos y la cuerda, además de hacer el patrón que quieras. Idea 12. Frutero único para tu cocina o mesa. Con cuerda y pegamento blanco puedes hacer un frutero espectacular para decorar tu cocina o tu mesa de una forma diferente. Idea 13. Manteles individuales de cuerda. Decora tu mesa de una manera original con manteles individuales como estos hechos con cuerda. Idea 14. Lámpara en forma de cesto. Esta forma de lámpara queda preciosa y te servirá para darle un estilo diferente a cualquier parte de tu hogar sin gastar mucho dinero. Idea 15. Renueva tus cojines. Si estás aburrida de tus cojines, puedes utilizar cuerda para transformarlos en unas piezas decorativas muy originales y que se verán increíbles en tu hogar. Si te han gustado estas manualidades, no olvides suscribirte a nuestro canal. Manualidades Eli. Aprende y crea. ¡Suscríbete al canal! Saludos a la store.